Continuamos acá en este sector del estudio de Más Noticias. Está con nosotros el concejal Sangenis de Yerbabuena con muchos temas de actualidad de la ciudad de Jardín, muchas polémicas y también, por supuesto, para consultarle acerca de lo que se comenta políticamente en los pasillos, en los mentideros, como se dice usualmente. Concejal, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué pasa en la ciudad de Jardín? ¿Cómo va el desarrollo inmobiliario? ¿Todo está en orden o no? No, por el contrario, no está en orden nada. Se están autorizando construcciones que van a traer y van a empeorar la calidad de vida a los vecinos. Estamos con problemas en el Consejo Deliberante porque de la noche a la mañana llegó el apuro de aprobar todo tipo de desarrollo inmobiliario y solamente sesionamos o somos convocados para la sesión cuando hay que autorizar emprendimiento inmobiliario para favorecer a unos pocos y perjudicar muchas zonas de yerbabuena que ya están colapsadas en materia de tránsito, que están sin energía y que también tenemos problemas de faltas de agua. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Y ante los planteos qué respuesta han tenido ustedes? Bueno, estamos hablando con los legisladores para ver de sacar una ley que prohíba momentáneamente hasta que yerbabuena tenga más subestaciones de energía y pueda solucionar sus problemas de agua y de tránsito para ver de que implementemos una suspensión implementemos una suspensión al desarrollo inmobiliario en las zonas que están corriendo peligro de quedar colapsadas. ¿Y eso podría pasar en cuánto? No, tiene que ser lo antes posible porque usted sabe que hay concejales que no tienen la reelección y son los que más inquietud tienen en beneficiar a este desarrollo inmobiliario. Sin importarles nada. Yo creo que es peor, no entiendo por qué el apuro de aprobar de esta manera ómnibus o que tenga esta inmediate de beneficiar los desarrollos inmobiliarios. No se nos convoca una sesión para solucionar problemas de los vecinos. Solamente se nos convoca para aprobar estos desarrollos inmobiliarios que muchas zonas de Yerba Buena ya no deberían permitir porque no damos más con el tema tránsito. ¿Son proyectos enviados por el Ejecutivo o presentaciones de estos concejales? Son proyectos enviados de una manera engañosa por el Ejecutivo para que el Consejo, como tienen que pasar todo un rendimiento mayor a los 2.500 metros cuadrados, tienen que pasar por el Consejo Deliberante. Entonces lo mandan para que nosotros aprobemos. Pero en realidad son medidas de excepción encubiertas por el Ejecutivo para beneficiar a desarrolladores inmobiliarios. Concejal, me disculpo unos minutos. Sí, por favor. Porque estamos en vivo. Está Hugo Brito, puede ser de la lista dorada, de Atebo. Usted sabe lo que está sucediendo en ese gremio. Y... Mariano Campero con Jaldo. Bueno, yo creo que es natural. Hoy ninguna intendencia, a excepción de una o dos pueden llegar a ser en la provincia, puede gobernar sin tener vaso comunicante con la Casa de Gobierno. Bueno, si gestión tras gestión se la ha ido endeudando de tal manera que son dependientes de la Casa de Gobierno, quieran o no. Las obras que ha podido hacer Sánchez en Concepción las hace gracias a la Casa de Gobierno. Y las obras que no son tantas, porque lo único que ha hecho es una bicicenda y encima todo hierba buena está fastidioso por eso. y después cambiarle el sentido a las calles. O sea, el campero no ha hecho ninguna obra. No hay una obra importante para destacar en seis años de campero. Creo que lo único que ha hecho es un centro de monitoreo y eso lo dio la provincia. O sea, que acá no se pueden hacer los gallitos. Si no le da el cuero para hacer gallitos, están endeudados hasta la maninja. Entonces, por eso los ve usted yendo a Casa de Gobierno, lo hacen de manera muy institucional, muy lindo para la foto. No, pero las declaraciones fueron en internet oficialista. Pero ¿sabe que no viven un día si no...? La de campero me refiero, ¿no? Bueno, campero ya este tema de haber perdido la senaduría y no tener reelección, está gagá. Es un auto sin... Un Fórmula 1 a las derivas y con el conductor desmayado. O sea, cualquier cosa en la municipalidad de Llerba Bueno. Fíjese que se junta con Alfaro y hacen grandes anuncios. ¿Cuál es el gran anuncio? Sacar la rotonda del camino del Perú. Usted estuvo por Córdoba. Sí. Bueno, ha visto los anillos, las travesías urbanas, las autopistas. La conectividad que tiene por las vías Córdoba es fantástica. El gran anuncio, el gran anuncio, sacamos la rotonda del camino del Perú. ¿Se da cuenta cómo estamos? Igualamos para abajo. Alfaro, el intendente más ordinario que ha tenido San Miguel de Tucumán. Y campero, el intendente más negligente que ha tenido Llerba Bueno. Y encima se quieren presentar como alternativa electoral para el 2023. Círculo, por ahí, no sé, usted me va a corregir si me equivoco o no. ¿Dónde tiene domicilio campero? ¿Puede ser candidato a intendente por la capital en las que viene o estoy divagando? Una falta de respeto a la gente. Hoy estamos... Se están pasando momentos muy difíciles. Hay hogares que no pueden llevar todos los días la comida a la casa. Han vuelto las familias en muchos aspectos a los comedores. Están abarrotados los comedores, sobre todo, y esta gente junto por el cambio hablando de elecciones, hablando de candidatura. Sánchez no se negocia. Lo único que no se tiene que negociar en este país y en esta provincia es el hambre, el trabajo. Que se callen la boca y que se dediquen a trabajar. Falta mucho. Falta mucho. En política, un año es un siglo y en la vida un año pasa volando. Pero en política es un siglo. Consejero, no son los únicos que hablan de elecciones. El oficialismo también. No, no, lo he escuchado. Yo trabajo con el gobernador Caldo. Yo estoy dentro de esa línea y no lo escucho nunca a él pronunciarse voy a ser el próximo gobernador, estoy candidateado a hacer discursos contra Campero Sánchez. No lo escucho. No hace falta tampoco. Yo lo único, veo algunos gestos como que no es tan bien la cosa con Alfaro. Pero, ¿por qué no hace falta? No, sí, sí, sí. O sea, el tipo está con una agenda social que le marca cuál es el problema de los tucumanos y cuál es el problema de la realidad de todos los días y sobre eso está trabajando. En cambio, estos papanatas, porque son papanatas, por eso no pueden ganar una elección desde el año 83 hasta la fecha, unos inútiles electorales. El único que ha podido hacerle una elección al peronismo ha sido Antonio Domingo Buzzi, pero en un momento de fastidio de la gente en Tucumán ganó una elección. Pero ellos, que es el partido del Centenario, acá en Tucumán no han podido gobernar nunca. ¿No está fastidiada la gente hoy? Con toda la clase política. Con toda. ¿Qué usted cree que yo se le dice? Con todo el mundo. Con todo el mundo. Hasta con nosotros. Y encima nosotros caemos como muñecos de torta. Y boten menos, yo quiero ser legislador. No pasa la vida por ahí. No pasa. La vida pasa cuando uno está en la cosa pública por mejorarle la calidad de vida a la gente. No por mejorarse la calidad de vida a uno. Y no entiende. Esa tiene que ser el motivo. Claro. ¿Sabe por qué Yerobáhuena es lindo? ¿Por qué es tan atractivo? Primero por sus condiciones geográficas. Segundo por el nivel y el crecimiento comercial es más módico y natural que está teniendo. Pero si vamos a hablar de las infraestructuras usted se va a cinco cuadras para adentro o cinco cuadras para el sur o cinco cuadras para el norte está detonado. Detonado. Se han puesto a gastar 100 millones de pesos en bicicendas no tenemos veredas. Con 100 millones de pesos hubiéramos hecho mil cuadras lineales de veredas o 100 cuadras de pavimento. No tenemos agua. Se ponen a fomentar edificios de 200 departamentos. Es una locura. El bloque de Creo ese partido de la rural que por poco no son la madre Teresa de Calcuta a la hora de hablar de la clase política el presidente de la Comisión de Obras Públicas llama Marcelo Rojas él fomenta la mayor cantidad de emprendimiento y está destrozando la ciudad de Yerobáhuena. Pero un atentado a la ciudad de Yerobáhuena ¿quién es? El presidente del partido Creo el del bloque Creo en el Consejo Deliberante presidente de la Comisión de Obras Públicas. Concejal siempre es entretenido y divertido conversar con usted. Sí. Me siento muy cómodo en el programa por eso me pongo así. Ah. Bueno lo esperamos próximamente porque la política da y aparte es interesante que que lo exprese de la forma que lo siente. Pero por supuesto no todo pasa por un cargo en la vida. Seguro que sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias concejal ya vamos a ir en busca de la pausa en segundos nada más. Lauri ¿qué mensajes tenemos? Gracias. Gracias.